... Vamos a cambiar de tema, porque ya lo hemos presentado, aquí Lian Revuelta, estamos hablando de un empresario, de un empresario de mucho éxito, que es nada más y nada menos que vicepresidente de Nathur House, y además no solo es empresario de éxito, sino que es un deportista de éxito, estamos diciendo que fue jugador de rugby con los pioneros de hospitales de Llobregat, nada más y nada menos. Aparte, pues ha recorrido en velero todo el Atlántico, y sobre todo, amigos, ahora se ha convertido en un experimentado piloto de Dakar, donde ha tenido unos resultados excelentes. Nada más y nada menos, estamos hablando de Lian Revuelta. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Kilian, aparte, eres experto en esgrima japonesa, en musido, defensa personal taoísta, el gran magna, defensa personal israelí. Señores, yo, cuando hablan de que aquí en España no hay talento, pues aquí tenemos a una persona que no solo tiene talento para los negocios, sino que también tiene talento a la hora de hacer deportes y ahí, es la clave, ¿no? En el equilibrio entre mente y cuerpo. Sí, es fundamental, fundamental. Y hay que divertirse también. Hay que divertirse. Cuéntanos, primero empezaste a ser, pues, un jugador de rugby, fuiste campeón de Cataluña, campeón de España. El rugby, que es, estamos hablando de fútbol americano, ¿no? Fútbol americano, sí. El fútbol americano que aquí no tiene mucha presencia, pero que vosotros le has dado bastante cobertura y ha hecho que cada vez haya más personas que practiquen este deporte, ¿no? Sí, bueno, es un deporte que llama mucho la atención, porque realmente cuando no entiendes muy bien el deporte, lo que ves es un batiburrillo de jugadores y ves que dices, bueno, y al final todo lo que se ve en el campo se plasma en una pizarra, con lo cual es un deporte que inventaron en Estados Unidos militares. Entonces es realmente muy de estrategia. Bueno, yo jugué cuando era algo jovencito, que tenía más energía que ahora. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia y lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, porque estamos hablando de que practicas rugby, pero luego también una gran variedad de artes marciales. ¿Eso te viene de pequeño, te lo inculcó tus padres o te salió de forma natural? No, de forma natural, quizás que me sobraba un poco de energía. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo es posible que recorras en velero, desde Europa hasta América, practicas rugby, hagas artes marciales, hayas recorrido el Dakar y además gestiones una empresa tan importante, ¿no?, como es el Naturhaus, el grupo Naturhaus. Bueno, si realmente no puedes sacar tiempo para, o sea, que realmente lo que es los negocios te confiscan todo tu tiempo, realmente es que algo estás haciendo mal. O sea, por supuesto que... Voy a tomar nota, porque yo hago algo mal. Bueno, esto es lo que decía, que llegó una nueva filosofía que no era trabajar muchas horas, sino rendir mucho, ¿no?, y realmente al final creo que era Lee y a Coca que era un tema que juzgaba bastante este tema en sus directivos, ¿no?, y era que un empleado que no pudiese tener cierto tiempo para conciliar su vida familiar, una vida de aficiones, pues a lo mejor no era el óptimo, ¿no? Bueno, realmente hay que trabajar cuando hay que trabajar, y si realmente tienes que trabajar 24 horas, pues a lo mejor algo no... Te has equivocado, quizá. Te he equivocado. Pero bueno, no, esto no quita que haya ciertos momentos y luego, claro, la vida de un empresario no es el tiempo que pasas realmente físicamente trabajando. O sea, que la clave es el tiempo que sea productivo. Sí, y que luego nunca desconectas en el fondo. Sí que es cierto que hay muchas actividades que te dejan evadirte un poco, pero realmente siempre estás pendiente, y desde la salida de los móviles, pues más. O sea, realmente estamos totalmente encadenados, ¿no?, pero bueno. Aparte, también es consejero del Español, del Digital Español, del Pedro Jota, vicepresidente del Logroñés, por cierto, el Logroñés, un equipo que parecía que iba a desaparecer y al final lo recaptase, ¿no? Sí, bueno, mi padre es riojano, él siempre, pues cuando veía la prensa y veía las noticias tan malas que había del Logroñés, en que no se pagaba a los jugadores, que había una serie de problemas, pues tenía esa espinita, ¿no? Y entonces hubo en algún momento que le pidieron ayuda para ver con el deporte, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces falta financiación. Y bueno, como es un hombre atrevido, pues ahí que se metió de lleno en el mundo del fútbol, que no hay nada más complicado, yo creo. Y nada, ya llevamos cerca de 13 años, 12 temporadas, y bueno, creo que se están dando los pasos adecuados para tener un club saneado. Vamos a cambiar de tema y vamos al mundo del motor, que va a ser prácticamente toda la entrevista. Empezaste con las motos, has recorrido el Ray Mil Dunas de Marruecos, el Stream 300 y diferentes campeonatos de España. Esta afición por las motos, además, motos que, en cierto modo, uno se está jugando la vida, porque tienes que ir a una velocidad en unos circuitos que están preparados, bueno, que no están preparados incluso. ¿Esto cómo lo ve tu mujer? O sea, que hagas estas pruebas de riesgo y cómo lo compaginas con la familia. Bueno, mi afición a las motos es como muy tardía. Realmente yo en mi casa tenía, en mi casa cuando vivía con mis padres, o sea, de muy jovencito y de niño, yo tenía prohibido todo el tema de motos, o sea, era tabú. Entonces, pues bueno, cuando ya me independicé y ya pues decidía yo con mi dinero, pues empecé un poco, lo primero que hice es sacarme el carnet, porque no tenía ni el carnet de moto. Pero estoy hablando que a lo mejor cuando tenía 30 años, o sea, no estoy hablando de cuando era muy jovencito. Y bueno, y empecé. Empecé pues a salir al campo con la moto, que es una cosa pues muy divertida, y bueno, y un poco pues a lo mejor la vena esa de competición, pues empecé a competir en lo que era rides, que se mezclaba la navegación con realmente conducir una moto. Pero siempre tenía bastante claro, un poco con lo de mi mujer, que más o menos a los 45 años yo intento planificar casi todo, a veces demasiado, ¿no? Y cuando cumplí ese 45, que iba a dejar el tema de las motos, porque al final, y sobre todo este tipo de competiciones, que estás seis días en Marruecos, te tiras ocho horas encima de la moto, entonces al final el primer día todo muy bien, pero llega el tercer día y el cansancio se nota, y es cuando tienes caídas, y entonces, entonces resumiendo, con 45 yo decía, bueno, dejaré esto, y me pasaré a los coches, que es algo más seguro. El COVID hizo que se adelantase. Y cómo pasó a los coches, porque después de las motos, directamente te pasas a los coches, y concretamente empiezas a correr en el 2021, ¿no? Sí. El Dakar Classic, que quedas cuarto en la General, y tercero en el Grupo H1. Sí. Luego también en el 2022, lo vuelves a correr, quedas quinto en la General, y segundo en el Grupo H1. Sí. Cuéntanos, ¿en qué consiste el Dakar Classic, y qué es la diferencia del Dakar que todo el mundo conoce? Bueno, la primera diferencia es que nosotros corremos con coches del 2000 hacia atrás, con coches que ya son un poco maduros, por así decirlo. Y la segunda es que es un rally de regularidad, no de velocidad. En el de velocidad salen o no ahora, y el que llega primero es el que gana, por así decirlo, y nosotros en regularidad lo que tenemos es que pasar en cada kilómetro, en el momento exacto. En España se corren bastantes rallies de regularidad, pero siempre suelen ser en carreteras abiertas, entonces se tiene que cumplir la norma de velocidad, ¿no? Entonces esto hace que a lo mejor no puedas superar 60, 70 por hora. En el Dakar, pues esas velocidades medias suben bastante, ¿no? Llegando pues a coger, te piden a lo mejor en un tramo de 10 kilómetros, a lo mejor que vayas a 120 de velocidad media, lo que significa que a lo mejor tienes que poner el coche a 150, y 150 en el desierto es algo complicadete. Pero bueno, es una forma de divertirse. Y además, bueno, estuviste en Arabia Saudí, que fue en Dakar, y allí, antes de ir allí, el coche que llevaste, según tengo entendido, en muy pocos días, incluso en un par de meses, preparaste un coche, en dos meses, ¿cómo fue esto posible? Porque, claro, este tipo de coches tienen que ir muy bien preparados para soportar el esfuerzo que tienen que hacer. Estamos hablando de coches que tienen más de 20 años, como tú has dicho, y tienen que ir muy bien adecuados a las circunstancias, porque ahí, estás en el desierto, te puedes perder, te puede pasar cualquier cosa, y puede tener un fallo mecánico, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue todo ese proceso. Bueno, la verdad que fue todo muy rápido. Yo, como te decía, me iba a Marruecos, en teoría, a correr un ride en moto, y era en octubre, y en octubre ya es definitivamente cuando sabemos que se cancela ese ride, y Marruecos está cerrado, y entonces, pues bueno, como estaba aburrido, pues digo, bueno, a ver qué hay, entonces encuentro lo del Dakar Classic, y entonces busqué un coche que ya tenía barras en la jaula, entonces ya había estado en algún Dakar, y encontré un, conocí a un taller que se dedica a coches de competición, que está además aquí en Torrelaguna, que se llaman Dayscom, y entonces, bueno, el proyecto les enamoró, entonces, pues realmente volcaron muchos esfuerzos en realmente preparar ese coche en dos meses. Hay que pensar que nosotros quitamos la carrocería y dejamos el chasis limpio, entonces se reforzó todo el chasis, bueno, es todo un trabajo, y la verdad que hicieron un esfuerzo titánico. Pero bueno, el coche que lleve el primer año, siendo el mismo coche, siendo la misma base, no tiene mucho que ver con este segundo, era un poco más joven, por así decirlo, el coche, más novatillo. Señor Vera, tenemos aquí a un campeón, si algo podemos presumir, es de un señor que tiene buena cabeza, buen deportista, y además que ha hecho grandes logros deportivos a lo largo de su vida. Y se demuestra, ¿no? Y con mi humo de fruto, a mí me encanta. Mente sana, el cuerpo de sano, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, hacer rallies, ¿no? El Paris-Dakar, ya no se llama Paris-Dakar, ¿no? Porque antes era... Paris-Dakar, ya tiene usted un nuevo copiloto. Bueno, me hubiera apuntado, para que es tiempo, ¿no? Al final tienes que estar casi un mes ahí, pero imagínate, yo quería saber un poco, Kilia, o sea, cuando te metes ahí, tienes que llevar una gran estructura por delante y por detrás de gente que te acompañe, ¿no? No estás solo, ¿no? Porque en un momento, como ha dicho Jesús, te puedes perder, pues el coche es fácil, pues no sé, que pueda naufragar, que tengas mil cosas. Para correr el Dakar, este otro Dakar, ¿no? Que no es el que estamos habituados a ver, ¿no? ¿Necesitas mucha estructura que acompañe a los pilotos, a los coches de competición? A ver, todo el tema de seguridad y lo que es fundamental lo lleva la organización, ¿no? Hay que pensar que la organización, cuando llega el embarque en Marsella, embarca 14 helicópteros que los envía Arabia Saudí y entonces constantemente te están controlando. Entonces eso estás a salvo. Yo el primer año iba de novato, iba sin ningún tipo de asistencia. No había sido nunca ni como observador ni nada, o sea... No, no, a la aventura. En la aventura y, bueno, lógicamente tendrías que llevar unos aparatos que os guiaran todo el tramo, ¿no? Sí, sí, no, claro, esto sí, para todo lo que es la instrumentación de navegación tienes que saber, yo sabía navegar en moto, ¿no? Entonces ya más o menos no era que de repente un día se me ocurre, me levanto y voy allá, ¿no? Pero realmente había en ciertos momentos que hasta llevaba a la tienda de campaña del maletero del coche, esto del primer año, ¿no? Como salió tan bien y realmente pues aquello de que tuve éxito, ¿no? Y quedé muy bien de resultado, dije, bueno, pues este segundo año tengo que ir más preparado. Entonces yo este año ya llevé un camión de asistencia, un camión Pegaso que además nos hacía mucha gracia que fuese español con tres personas que eran los tres mecánicos y que estaban totalmente centrados en que yo acabase el Dakar y cuanto más arriba, mejor. Es decir, yo me podía ir a dormir cada día a las 10 sin ningún problema y sabía que el coche al día siguiente lo tenía perfecto. Pero en el Classic también existe el que, como yo el año anterior, o sea, uno que prepara un poco el coche y que dice, bueno, a lo mejor hoy salgo o mañana no puedo salir y me iré al siguiente campamento. O sea, para competir, para realmente poder estar arriba, necesitas una estructura. Claro. ¿Y qué diferencia hay entre el Classic y el normal en el Dakar? Bueno, lo primero, presupuesto. O sea, un coche, lo que se llaman hoy en día un side by side, que es una especie de buggy, que es lo más barato en coches, en cuatro ruedas en el Dakar, a lo mejor el presupuesto más bajo son unos 100.000, ciento y pico mil. En un Classic el presupuesto a lo mejor más alto es eso. Entonces, eso es la primera diferencia. Y luego, como he dicho, los coches que son más antiguos y la regularidad. Kilian, cuéntanos algo que te pasara allí, alguna circunstancia que en algún momento te pusiera al límite en esas dos carreras. Bueno, al final lo que siempre... Algo que contarías a tus nietos. Pues el Dakar es muy fácil, muy fácil perderlo y muy difícil ganarlo. Es una carrera que son 12 días y que cualquier cosa te quita de un plumazo de la clasificación. Yo el año anterior, realmente hubo un día que ya perdí todas las opciones y después fue ir remando, no tirar la toalla, ir remando y al final quedé bien. Y este año que tenía muchas expectativas, muchas ganas de hacerlo muy bien y el tercer día iba segundo de la general, nos perdimos en navegación y nos pasamos al puesto decimoséptimos. Claro, realmente gestionar esa expectativa de que vas a quedar arriba y verte que estás atrás es muy difícil. Sobre todo al día siguiente, volver a levantarte a las 5, volver a hacer las 8 o 9 horas de coche y no tirar la toalla. Son 8 o 9 horas seguidas. Sí, cada día. Qué bárbaro. Esa es la que conduzco yo en los Atacos de Madrid. Pues casi, ¿eh? Y va con lluvia. ¿Y cómo se lucha, curiosidad, contra la arena esa que uno diría es imposible conducir en un ambiente de ese tipo, no? Bueno, lo primero es bajar la presión de los neumáticos. Se baja la presión de los neumáticos. Normalmente, ahora, un coche aquí en España para carretera a lo mejor va a 2 kilos, 2 kilos y medio, 3 de presión en los neumáticos. Allá realmente llegamos a bajar la presión hasta 0,8. O sea, realmente van totalmente los neumáticos deshinchados. Entonces, eso hace que el coche... Pero se mueve mucho, ¿no? Ahí en la arena. Sí, claro, porque realmente vas como un flan, ¿no? Entonces, y luego tienes que tener un buen motor que te pueda sacar. Los coches se calientan muchísimo. O sea, realmente es uno de los problemas que sufren casi todos los coches. Pero bueno, 8 horas conduciendo sin parar, uno tiene que comer, tienes que parar un momento, no sé, en fin, necesidades del ser humano, etc. Bueno, realmente, o sea, nosotros lo que solíamos tener, o sea, lo normal en los 12 días es unos 350 kilómetros de enlace y unos 350 de carrera propiamente cronometrada. Entonces, a lo mejor tienes un enlace por la mañana, te levantas a las 5, desayunas, sales y haces a lo mejor 150, 200 kilómetros de enlace que son en carretera, en asfalto, ¿no? A lo mejor una autopista. Llegas al punto, entonces ahí te da tiempo de comer algo, ir al lavabo, bueno, ir al lavabo... Sí, lo que hay allí. Pero bueno, y entonces salir, haces los 300 kilómetros de carrera, que más que de carrera, a lo mejor son de carrera y tienes un enlace, pero son todos sin asfalto, y luego a lo mejor tienes otros 150 kilómetros de enlace. Comer lo que llamarían los ingleses el lunch, no lo haces. Ah, un sandwich ahí, ¿no? Tampoco, no. Al final, realmente adelgazas casi. Sí, Kylian, para el año que viene, ¿qué tienes previsto? ¿Vas a correr de nuevo el Dakar? ¿O tienes previsto ya otra aventura más excepcional? Como hemos visto en tu currículum. Voy a intentarlo un tercer año. A ver, a ver qué sale. Pero este año, la idea mentalmente que tengo es no presionarme mucho. Es decir, que salga lo que tenga que salir. O sea, intentaré hacerlo lo mejor posible, pero no hacerme muchas ilusiones. Imagino que tendrás que tener físicamente, aparte que mentalmente, tienes que estar bien preparado, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco es que haya hecho ninguna preparación muy especial físicamente. Sobre todo, yo creo que es más de cabeza. A ver, yo tenía un compañero de otro coche, otro equipo, con 75 años corriendo el Dakar, ¿eh? O sea, quiero decir, y eso es para quitarse el sombrero, porque dices, hombre, 75 años ya pesan, ¿no? Y realmente ese tute de madrugar cada día, dormir en una tienda de campaña, comer lo que comes, se hace difícil, ¿no? Pero realmente lo que tienes que tener es aguante más que físico. Tienes que tener mucho aguante y la cabeza es lo que mueve ese aguante. Entonces, bueno, así que nada, el año que viene repetiré otra vez y a ver qué depara la carrera. Pues seguramente que depare grandes éxitos. Don Kilian Revuelta, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, don José Antonio Vera, un honor tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Lo mismo digo, buenas noches. Y amigos, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana recordándole que sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta pronto. Gracias. Gracias.